Mamá, ya llegaron mis amigas, ya va a empezar la pijamada Ay, hola chicas, pasen, pasen Hola, ya llegamos Disculpa la tardanza, es que se les hizo, ay, un poco tarde Todo es culpa de Astrid ¿Qué? ¿Mi culpa? ¿Quién se tardó maquillándose? Pues, fue culpa de Astrid, todo es culpa de Astrid siempre Ey, no se peleen chicas, lo bueno es que ya están aquí Ey, vamos a empezar con la pijamada Ay, sí, qué bueno, porque ya tengo mucho sueño Descansen chicas ¿Cómo que descansen, Olivia? No, las pijamadas son para nada más venir a dormir No he dormido en tres días por esto ¿Tres días? ¿Tres días? Ajá, porque se suponía que hoy voy a dormir profundo ¡Despierta! Las pijamadas no son para venir a dormir realmente Se les dicen pijamadas porque son en la noche Pero realmente vienes a quedarte hasta las 5 de la mañana del siguiente día despierta Oh, no Pues, ¿qué nunca has hecho una pijamada en tu vida, Olivia? Parece que no la has hecho nunca No, les quería decir para cierto, de primera pijamada Ay, yo pensé que eso sea así Disculpen, yo creo que... ¡Despierta! Haré todo lo posible por quedarme despierta De verdad lo haré Pues muy bien, ok Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Qué tal si jugamos verdad o reto? Sí, verdad o reto me parece genial A mí también ¿Lo sabes jugar? Sí, sí, no sé jugar Muy bien, pues empezamos con... Con Ariana Ok Ariana, ¿verdad o reto? Pues yo creo que voy a decir reto Muy bien El reto será... Chicas, ayúdenme Pues el reto será que te comas nada más y nada menos que... Candy Sí ¿Tienes pez? Sí Para comer, ¿no? Obvio Pero, ¿lo tienes crudo? ¿Crudo? ¿Que estás loca? Sí, sí, lo tengo, voy por él Así son los retos Pues aquí está Un pez crudo Yo no me voy a comer eso Si lo harás No, guácala Es que sus retos son muy feos ¿Cómo se les ocurre que...? Comelo Come 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 Calla te, Olivia Vamos Vamos, cómelo Vamos Sé que se te antoja ¡Guácala! Ay, se siente espantoso Se siente espantoso ¿Es que estaba vivo? No Estaba muerto Se siente bien la textura Ayuda, ayuda Échale agua ¿Le he hecho agua? ¿Pero de dónde? Échale agua No sé, hagan algo Reaccionen Lo siento, Olivia Es que si hubieras probado el pez Hubieras hecho lo mismo Lamento que te cayó en tu ojo Sí, todo está bien Perfecto Lo sentimos tanto, Olivia No se preocupen Y bueno, pues ¿Verdad o reto, no? Acaba de casi fallecer, Olivia ¿Y quieres jugar ¿Verdad o reto? Bueno, pues no ¿Verdad o reto? Juguemos, um ¿Verdad o verdad? Bueno, eso podría ser mejor Bueno, pues ahora Olivia ¿Verdad o verdad? ¿Verdad? ¿Y cuál es tu verdad? Sí, ¿cuál? No sé Si quiero decirle Enfrente de ustedes Me da un poco de vergüenza Pues ¿De qué se trata, Olivia? No, no puedo ¿En serio, Olivia? ¿Y de qué se trata? Olivia Sí, ¿de qué se trata? Pues se trata de Acérquense Acérquense más ¿De qué se trata, Olivia? Pues se trata de Que muero de sueño Ay, por favor ¿Qué son esas cosas? ¡Ay! Les dije que no era buena idea Que lo dijera Pero Olivia Las verdades deben ser De algo que nos Dejen de impactadas No de eso Olivia Bueno Tú, Astrid ¿Verdad o verdad? Ah, ¿verdad? ¿Quién te gusta, Astrid? ¿Quién te gusta, Astrid? Astrid ¿Quién te gusta? Bueno, pues Me gusta Ah, me gusta Josh Ajá Josh ¿Josh? ¿Qué Josh? Pues ya tú sabes Josh Sí, Josh Sí, pero hay muchos Josh En el mundo No te estará refiriendo A Josh, mi hermano ¿Sí? Bueno, pues Eh, ah ¿Quién? Hola, chicas Hola, Josh Bueno, ¿y tú qué caramba Quieres aquí? Ay, esto no está pasando Largo de mi cuarto, Josh Pero no quiere nada Paromitas Mamá me dijo Que sí querían algo Largo de mi cuarto, Josh No puedo creer Que a Astrid le gusta El torpe de mi hermano, Ariana ¿Tú? No, no lo puedo creer Es que no es posible Nos hemos conocido desde niñas Hemos compartido todo Le he dicho lo mucho que otro Dios mío Esta habla demasiado Dios mío Esta Ay, ahora ¿Cómo les voy a decir Que me tengo que ir? No quiero dormir aquí con ellas No quiero ir con mi mami A dormir Aquí con ellas Dios mío Cuando me despierten Me van a tomar una foto La van a subir a Instagram Y me van a humillar A ver a todos Yo tanto me estaré diciendo Dios mío Presta atención Presta atención No me puedo Dios mío ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a decir? Que mi mamá No me puedo quedar aquí Yo me quiero ir a dormir A mi mamá No me quiero quedar aquí con ellas ¿Cómo les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Dios mío ¿No crees? ¿Ariana? Obvio Sí, claro No entiendo cómo Kani Puede ser tan egoísta Es que su hermano Es tan lindo No me pude resistir Todo es gracias al verdadero reto Si no lo hubiéramos jugado nunca Esto nunca hubiera pasado Esperemos que Hagamos las paces Y todo esté Tal y como estaba antes ¿No lo crees, Olivia? ¡Olivia! Sí, sí ¿Qué pasó? Este ¿El mono es tu tío? ¿El mono es quién? Te estoy hablando Te aburro, ¿verdad? No, es que Estoy inventando dormir Tres días Para la pijamada Olvídalo, Olivia Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero me quiero disculpar Astrid, discúlpame No, tú discúlpame a mí Todo fue mi culpa No, fue la mía No, la mía Sí, fue la de las dos Bueno, fue la de las dos Amigas por siempre Sí Ay, tan ridículas Y bueno, chicas ¿Ahora qué quieren hacer? Ah, pues ¿Por qué no ya Nos dormimos? ¿No? ¿No les parece bonito? No Claro que no No Dormir no No, 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 no Todo menos eso ¿Por qué no vimos una película? Sí Vamos a ver toda la saga de Crepúsculo Uh, eso me gusta Oh, sí ¿Por qué no mejor vemos Un documental De por qué dormir ocho horas Es necesario para el cuerpo? Aburrido No ¿Prefieres ver eso A ver a Edward Cullen? Sí Edward Cullen es precioso Obvio Vamos a ver Crepúsculo Somos mayoría Ay, Edward Cullen es tan lindo Es tan perfecto Que si me dijeran que tendría que abandonar a toda mi familia para estar con él Lo haría ¿No quieren hacer un descanso de cinco minutos? No, ahora no Ahora no, Olivia Dios mío Edward Cullen es tan hermoso Pero es mi oportunidad Están tan distraídas que puedo irme Ok Adiós Edward Cullen Adiós Edward Cullen Bueno, pues ya vimos Crepúsculo Eh, pues ya nos domimos, ¿no? ¿Pero qué dices, cariño? Apenas desde el principio Vamos a ver todas las películas de Crepúsculo ¿Qué hay? Son cinco ¿Cinco dices? Pues por supuesto Y cada una tiene una duración de dos horas Dios mío Ahora sí moriré Oigan ¿Qué? ¿Qué? Les propongo algo Quien se quede dormida Le echamos un balde de agua en la cabeza ¿Agua fría o helada? Bueno, pues helada, sí Ay, me parece perfecto Creo que ya sé quién se va a quedar dormida Sí, pues obvio yo, ¿no? Este No, no, yo no Yo no Yo tengo mucha energía Ay, Dios mío Yo tengo sueño Pero si me quedo dormida Estas niñas me van a echar agua Yo puedo resistir tres días sin dormir ¿A quién se le ocurrió Ponerle pepperoni a la pizza? ¿Y quién dijo Sí, con queso y pepperoni Esto va a ser delicioso? ¿Quién lo dijo? Si odias la lluvia y el frío ¿Hola? ¿Por qué te mudaste al lugar más lluvioso de los Estados Unidos? Mi mamá se volvió a casar y... ¿Y él no... Él no te gusta? No, no es eso Ay, 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 ay Genial Mi momento ha llegado ¿Pero qué mala onda eres, Olivia? Sí, Olivia Yo no te hubiera echado ese balde de agua Bueno, yo sí, está bien Ganaste Y eso que tú tenías mucho sueño Pero yo gané Es que al escucharlo del balde de agua Me dio muchas energías Porque yo no quería que eso me pasara a mí Bueno, yo creo que ya deberíamos de dormir, ¿no? ¿En serio? ¿No están bromeando? No Ay, creo que ya dimos nuestro límite Muy bien Vamos a dormir al fin Muy bien Descansa Descansen Esta pijamada fue increíble Increíble Esperen ¿Qué? ¿Y Ariana?